Aunque lo engaña su vieja El vato se hace pendejo Y no quiere darse cuenta Que ya otro es el mero bueno Prefiere aguantar la vara Aunque le arrastren los cuernos Un amigo de su rancho Todo el tiempo le decía Que su mujer lo engañaba Pero él nunca le creía Hasta el día que los halló De coraje ya moría Luego se montó En su troca Y se fue bien emputado Y ya agarro la parranda Y así noches tomando Y a todos les platicaba Que su amor Triste y desconsolado Y le dijo A su mujer Y él quería estar a su lado Porque la quería Porque la quería mucho Para que atienda Esto está en todas partes Y no podemos mirarlo 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 Que no podemos mirarlo Y no podemos mirarlo Ya no podemos mirarlo Pero no van a espantarme con el petate del muerto Yo a nadie le tengo miedo Porque soy hombre completo Por la buena soy amigo y por la mala ya sabes Traigo una nueve de quince por si alguien quiere calarse Pero también soy derecho Con los que saben tratarme Porque ahora ando bien montado Algunos les caigo mal Pero lo hacen por envidia Por hacerme sentir mal Eso no me quita el sueño Tampoco me di agüita En la caja de mi troca Nunca me falta cerveza Y por si eso fuera poco Siempre traigo una princesa Para que me alegre el día Y gozar de su belleza Con los que son mis amigos Yo nunca me ando aguitando Siempre los traigo conmigo Por las calles parrandeando Escuchando mi corrido Con Juanacuña Con Juanacuña Sonado A una joven muy bonita Yo la voy a enamorar Me gusta todo su cuerpo Y su manera de andar Esos labios color rojo Yo los quisiera besar Su cintura es delgadita Y sus ojos de color Tiene su pelo muy largo Y es de buen corazón Y sus pechos abultados Me despiertan la pasión Siempre que la veo por ahí Yo le quisiera cantar Pero cuando vuelva a verla Yo me le voy a aventar Y si ella me corresponde La voy a enseñar a amar Hoy nomás chiquita Sabrá Dios Donde andarás condenada Y como olvidar Aquellos bonitos tiempos El día que ella me aceptó Sentí una felicidad Al mirar mi niña hermosa Con su cara angelical Parecía una florecita Acabada de brotar Cuando le di el primer beso Ella se puso a temblar Y yo con mucha ternura La comencé a acariciar Como ya tengo experiencia También le enseñe a besar Su cintura es delgadita Y sus ojos de color Tiene su pelo muy largo Y es de buen corazón Y sus pechos abultados Me despiertan la pasión Que bonita se mira mi prieta Que en un tiempo Su amor me entregara Cuando la veo quisiera besarla No me importa que ya esté casada Esas noches de amor y de fuego No las puedo borrar de mi mente Y confieso que le tengo envidia A ese vato que no la merece Y si acaso que ella me aceptara Y quisiera regresar conmigo Yo con gusto se la quitaría A ese güey fachoso mantenido Reconozco que yo soy culpable Por haberla dejado solita Sin darle ninguna explicación Por eso ella realizó su vida Hoy me muero de rabia y mis celos Con el que ahora la tiene a su lado Pero la voy a reconquistar Pa' quitársele ese hombre amargado Porque me di cuenta Porque me di cuenta que lo es bueno Y que ella por él nada siente Esta noche durmió entre mis brazos Y juramos amarnos por siempre Y yo siendo de mi rancho Aunque a muchos no les cuadre Porque soy un criminal No han dejado de juzgarme Lo hice para defenderme Oiganme muy bien, cobardes Por culpa de unos cabrones Tuve que dejar mi tierra Cuando quisieron matarme Por causa de unas parcelas Yo nunca les peleé Yo nunca les peleé nada Aunque vivía en la pobreza Una tarde de un domingo Unos hombres me rodearon Pensaron asesinarme Pero me la persinaron Yo tuve que disparar Y mi vida desgraciaron Y mi vida desgraciaron Y maravilloso Por su pueblo Por la juventud Dejan su esposa iquement Eso suficientemente Es la miseria Una treinta y ocho super Siempre la traigo fajada Un cachal de puro hueso Es blanca y bien pavoneada No es para matar a nadie Es por si un día se ocupara Pero un día voy a volver A pasearme por mi tierra A recorrer los lugares Donde de niño creciera Porque soy nacido ahí Aunque algunos no me quieran Pero un día voy a volver